Ha cambiado su estilo, ha cambiado su look, ha cambiado por mí, ha cambiado y me gusta. Siempre busca algo nuevo, siempre está tan dispuesta, que cuando me despido, por Dios, cuánto me cuesta, cuánto me cuesta, cuánto me cuesta. Y es que tiene la gracia, y es que tiene salero, y es que me hace dichoso. Por Dios, cuánto la quiero, cuánto la quiero. Cuando sale conmigo, casi desaparezco. Pues ya nadie me mira, todos miran a ella. Ella que es tan bonita, casi resucita, por eso yo cada día, su vida es la mía. ¡Gracias! Y es que tiene la gracia, y es que tiene salero, y es que me hace dichoso. Por Dios, cuánto la quiero, cuánto la quiero. Cuando sale conmigo, casi desaparezco. Pues ya nadie me mira, pues ya nadie me mira, todos miran a ella. Ella que es tan bonita, casi me resucita, por eso yo cada día, su vida es la mía. Y es que tiene salero, y es que tiene la gracia, si algún día me deja, habré caído en desgracia. Ha cambiado su estilo, ha cambiado su look, ha cambiado por mí, ha cambiado me gusta, ha cambiado y me gusta. Por Dios, cuánto me gusta, por Dios cuánto me gusta, por Dios cuánto me gusta.